¿Era así o no es así? A mí me pasó en varias ocasiones, cuando vine en primera sala a hacer la mano en el aula y me llamaron por el baile del frente. Estaban nerviosos hasta no saberlo. Me paré del frente, lo uní a todos y me quedaban a mí de plan. No sabía qué decir. Estaban mirando a un chico así. En ese mismo momento, mi compañero, un año mayor que yo, le tomó menos de 5 minutos, tenía una idea. Fue corta, pero fue una idea. Pasó al frente, se puso al lado mío y dio esa charla. Estaba buena. Casi ahorita la mía, un poco mejor. No sabía eso, ¿no? Yo me sentí. Él lo hizo por la intención animal, pero yo me sentí mal sinceramente. ¿Cómo pude hacerlo? Yo, yo, levantando todo este tiempo y no pude hacerlo. No me sentí mal. Yo tenía ganas de hacerlo y no pude. Y en la segunda charla, para casar de vuelta, no pude decir nada. Yo le dije a mi corazón. Pero una vez que perdí mi compañero de la casa, yo la seguidó. Me diría que vayan con esas manos de no decir nada. Pasé y dije que me hubiera, no tan bonito, pero un avance para mí. Un avance con él. Bueno, como ya he pensado en el proceso, mi tema es ¿creen vos mismos? ¿Creen vos mismos? Es el inicio que nos llevará ante nosotros cristianos. No hay mayor seguridad cuando hay un momento de confianza, los de los apóstoles, los dos bienes. Si no confías en mí, si no crees en tu capacidad, entonces lo que tú deseas o negas, no se va a cumplir. Hay quienes creen que si no les contrata, no los aplaudan, no les escuchan, no confían. Creo que es la vergüenza. O algo de la verdad. Y sin más de unir el Señor, lo que provoca es el vergüenza. La confianza en uno mismo es vital. Piensa cuántas oportunidades han dejado pasar o no confiar en lo que es capaz de hacer. Lo a mí incluye porque yo dejé pasar muchas oportunidades, tanto para el fútbol, básquet y muchas otras cosas. Yo me sentí mal. ¿Cómo se sienten a ustedes al pasar una oportunidad así? Ya sea cocina, aprender inglés, francés. A mí me hizo sufrir sinceramente porque estuve todo al alcance y yo por no confiar, por no creer en mí mismo, no lo hice. No es una pérdida de tiempo, como dicen muchas otras cosas. Háganlo. No es una pérdida de tiempo. Háganlo. Pero... Todos tenemos una voz negativa que nos recuerda nuestras explicaciones. Que nos dice que no queremos partilizar fútbol. y dice, no, te vas a lastimar, te vas a salir mal, y ya vas con los ánimos bajos, y salen mal. Bueno, ahora estoy un poco nervioso, así que no me acuerdo mucho. Esto es todo lo que puedo dar por ahora. Espero que haya gustado.